es el pollo, por eso estamos en los diferentes mercados, tanto de La Paz, Cochabamba, como también de Santa Cruz, para revisar en cuánto está el kilo a esta hora de la mañana, en esta jornada de 23 de julio. Está Paola Araúz con nosotros, adelante. Llegamos hasta el mercado Abasto, donde se puede evidenciar que en los últimos días, el precio de la carne de pollo se ha ido incrementando paulatinamente. Hasta el fin de semana, el sábado o domingo, se encontraba el kilogramo en los 15 bolivianos. Ahora se está encontrando en los 16 bolivianos. En cuanto al kilo, por ejemplo, de pecho, se encuentra en los 20 bolivianos. Pierna, muslo, el kilogramo está en los 17 bolivianos, alas en 21 bolivianos. Y esto es preocupante no solamente para los comerciantes, sino también para los compradores que llegan en menor cantidad. Buenos días, hoy día otra vez subo el precio del pollo. Sí, ha subido. Está a 16 el kilo, está caro el pollo. ¿El pollo mairaneño está en 16? 16. El sopía está a 15.50. ¿Qué le dicen los compradores? Renían, se enojan porque está muy caro el pollo. ¿Y les está llegando normal el producto? Poco, hay muy poco pollo. Como estamos escuchando, es la preocupación no solamente de los compradores, sino también de los vendedores, debido a que este producto les está llegando con un precio más incrementado. Está llegando también en menor cantidad. Según les señalan los productores, hay menor cantidad de pollo para lo que significa la venta en los distintos mercados. Si bien el producto está llegando, sí ha llegado con un precio más elevado de lo habitual. Ya normalmente se llega a los 12 bolivianos, 13 bolivianos, pero para esta semana está entre los 15 bolivianos con 50 centavos y los 16 bolivianos el kilogramo. Los distintos cortes también han experimentado un incremento en su precio de al menos dos bolivianos. Entonces, desde ayer en Santa Cruz, el kilo de pollo está en 16 bolivianos. Veamos cuál es la situación en los mercados de Cochabamba. Elio Mamani, adelante. Muy buenos días, estamos en el mercado Calatayud. Continúa subiendo el precio de la carne de pollo en los mercados de Cochabamba. Vamos a conocer el costo justamente de este producto de la canasta a familiar que va subiendo cada día que pasa. Hace una semana aproximadamente estaba el kilo a 11 bolivianos con 50 centavos, pero sin embargo ya se ha incrementado de manera significativa. Buenos días, casera. ¿A cuánto se está vendiendo el kilo de la carne de pollo, por favor? Para hoy día vuelve a subir el pollo, 16, 16, 50 está. ¿Subido más de 4 bolivianos? Sí, casi 5 bolivianos, 4 bolivianos lo han hecho subir y pedirle a las autoridades que controlen porque esto ya está mucho y la gente ya se está quejando. ¿A cuánto a este precio están recibiendo de los productores? Sí, ya están queriendo darnos a 15 el kilo. Por eso que controlen, pues porque es mucho, es exagerado y la gente se está quejando. Nosotros ya no podemos vender. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué le dicen los productores? No, si ni siquiera nos dan una explicación, lo hacen subir, dicen que no hay pollo, pero se ve que hay harto pollo, el tamaño está grande, hay de toda variedad. Entonces no estamos vendiendo. Que regulen los precios porque es mucha exageración, 4 pesos por kilo nunca se ha visto, en ningún año se ha visto que ha subido tanto. Muchas gracias, señor. Los mercados de la ciudad de La Paz con Vanessa Méndez. Buenos días. Muchas gracias, nos hemos trasladado hasta la calle Tarapacaja, un centro de abasto muy concurrido desde muy temprano para verificar el precio de la carne de pollo. Para ello me voy a aproximar a la señora que justamente y desde muy temprano está trabajando. Castera, ¿cómo está? Muy buenos días. Coméntenos, ¿a cuánto está el kilo de pollo? Buen día. Muy buenos días, señoras amas de casa, kilo de pollo al público, por un pollo está 14.80, que las señoras amas de casa que vengan, hay todo, hay fileta, hay ala, hay pierna musla, hay cazuela, todo precio. ¿Se los está abasteciendo con regularidad? Claro, hay bastante pollo ahí. La pasada semana, ¿a cuánto estaba el kilo de pollo? El kilo de pollo la pasada semana estaba sobre 14 bolivianos. ¿No existe un incremento, por lo menos en este centro? En esta semana, no, nada. Muchas gracias, señora. Vamos a hacer un recorrido a otro puesto de venta que se encuentra próximo a este sector. La gente se abastece, señalan que el precio está a 14.80, por lo menos en la calle Tarapacá, este centro de abasto que está atendiendo desde muy temprano. Veamos qué es lo que ocurre en un puesto de venta aledaño. Castera, ¿cómo está? Muy buenos días. Coméntenos, por favor, ¿a cuánto está el kilo de pollo? Bueno, nos indica. ¿Cómo está? Muy buenos días, señora. Ahora, si nos puede, por favor, joven, nos puede atender. Ellos están trabajando. ¿Cuánto está el kilo de pollo? A 14.50. A 14.50. Bueno, esos son los precios que se está manejando, 14.80 en el puesto de venta de helado, acá a 14.50. La pasada semana se comercializaba el kilo de pollo hasta en 13 bolivianos y en otros centros de abasto, la jornada de ayer en un recorrido, han señalado que ha habido un incremento de hasta 16 bolivianos. Sin embargo, reiteramos, en esta jornada de martes, en este centro de abasto, la calle Tarapacá, se comercializa el kilo de pollo a 14.80, a 14.50 centavos en otros puntos de venta. Nosotros atentos en torno a lo que vaya a ocurrir en las próximas horas, en las próximas jornadas, si se mantiene este precio o se incrementa. Bien, Vanessa, muchísimas gracias. Gracias, es el de menor precio a nivel nacional, 14.80 el kilo en La Paz, pero en Santa Cruz y también en Cochabamba se comercializa hasta en 16.